Leche, galletas. Es una de las cestas básicas que cada mes reparte esta pequeña parroquia madrileña. Tomate frito. En este momento atienden a más de 300 vecinos, pero reconocen, cada vez les cuesta más llenarlas. Si cada vez tienes más familias necesitadas, pero recibes menos alimentos, de primera necesidad, quisiéramos llenarles la cesta para todo el mes, pero a veces no es posible. Aunque las donaciones de empresas y particulares a los bancos de alimentos crecen más que nunca, el retraso de las ayudas europeas está provocando la escasez de algunos alimentos esenciales como la leche. Nos dieron 700 litros. A primera vista parece mucho, pero si tienes que atender a casi 300 personas... La Unión Europea se comprometió a destinar 500 millones de euros para ayudar a las familias españolas más desfavorecidas, pero el dinero no termina de llegar. El gobierno se ha visto obligado a adelantar 40 millones y aún así sigue siendo insuficiente. Con estos kilos solamente recibe una persona 80 kilos persona año, o sea, algo menos de 2 kilos a la semana por persona. Las ONG piden que se agilicen los trámites desde Europa. La Europa social, la unión de los Estados miembros, esta parte no la puede dejar. Y recuerdan, más de 3 millones de personas en España siguen sin poder llenar la nevera.